Y como todos los días, seguimos aquí atentos a lo que pasa en Venezuela. Este país presentó una nota de protesta a Francia por el apoyo que el gobierno del presidente Emmanuel Macron le ofreció a los países que denunciaron a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. En su cuenta en Twitter, la Cancillería venezolana confirmó que el viceministro del país suramericano para Europa, Iván Gil, presentó ante la Embajada de Francia en Caracas una nota de protesta rechazando el apoyo que el país europeo le brindó a la demanda interpuesta contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Horas antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano había emitido un comunicado de prensa. Venezuela considera como un acto de flagrante hipocresía que el gobierno francés exprese preocupación por la migración venezolana cuando ese país es corresponsable de dramáticos e inhumanos flujos migratorios desde África que luego se niegan a asistir y recibir. Atacar a Venezuela con fines populistas como mecanismo para mejorar la desprestigiada imagen del presidente Macron y su gobierno se asemeja al mejor estilo racista de la ultraderecha francesa. Estos pronunciamientos fueron emitidos por el gobierno venezolano luego de que Francia anunciara su respaldo a la denuncia interpuesta ante la CPI, el cual fue agradecido por el presidente de Colombia, Iván Duque. El respaldo de Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, después el primer ministro Trudeau de Canadá y en este momento el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es una muestra de solidaridad con el pueblo venezolano y quiero desde acá agradecérselo a él. El 27 de septiembre de 2018 Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la CPI que investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela ocurridas desde el 12 de febrero de 2014.